La película Abre de Presa y la fantabulosa Emancipación de Harley Quinn con las actuaciones de Margot Robbie y Mary Elizabeth Whiston se colocó en el primer lugar en taquilla mexicana, dejando en segundo lugar a Dulyrult. El filme de Cathy Yan, que narra cómo después de separarse del Joker, Harley Quinn y otras tres heroínas, Canario Negro, Cazadora y René Montoya, unen sus fuerzas para salvar a una niña de malvado, Rey del Crimen, Máscara Negra, recaudó este fin de semana 78.4 millones de pesos con una audiencia de 1.2 millones de personas, informó Isaac Pérez.